Listo, ya sé cómo colocar gráficos La anterior no nos ha podido, ¿no? Entonces, el ingeniero ya me dijo que habían acabado todo lo que es integrales múltiples Y eso es muy bueno, por lo que hoy vamos a hacer integrales con coronadas cilíndricas Van a ver que es muy... ayuda mucho Entonces, empezamos con coordenadas Cilíndricas Son bien poquitos, ¿no? Se pide decir si enciendan su cámara para aumentar los puntos Mentira Aunque si este parcial va a haber práctica Sí, va a haber práctica De hecho, ya la puedo subir la práctica, ya la tengo elaborada Se las voy a pasar ya Tienen que haber los tres parciales prácticas, muchachos Y este parcial va a valer más, creo, ¿no? Al principio hemos quedado Porque seguro los otros auxiliares les deben estar llenando con prácticas, ¿no? O los inges también Mejor les doy antes, así tienen tiempo y no se estresan todo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es que Esas prácticas sí van a ser hasta antes del examen Porque Le tengo que entregar al ingeniero las notas Para que él lo pueda subir después Y ya puedan saber más rápido sus Notas Para saber si es que van a ir al 2P o no Y así Ya Entonces dice Allí era el volumen de la región limitada por los planos Z igual a 6 de 3 Nos dan otro plano Z igual a 0 Y por el hiperboloide Que tiene la ecuación así Igual a 1 Listo Entonces esto lo vamos a subir un poquito Para que nos alcance el problema Y a ver Ya Entonces nos dan los planos Y el hiperboloide Lo que vamos a hacer primero Es dibujar el hiperboloide Y tal vez le han preguntado al Inge ¿Cómo se dibuja esto? Él sabe dar una descripción De lo que Para darse cuenta a esta parte Recuerdo que una vez le preguntamos Y nos dijo Es como una silla de esas tarimas De los bares Donde se sienta solo Ahí Bien sad, ¿no? Así Algo así es un hiperboloide ¿Ya? Lo que los caracteriza Son esas partecitas De acá Estas Estas Dos laterales ¿Ya? Listo Ya tenemos Nuestro hiperboloide Que es Si desemplazamos Z igual a 0 Nos va a dar Que en el plano XY Hay una Circunferencia Radio 1 Digamos que es acá Si Z igual a 0 Esa va a ser nuestra circunferencia Con radio Y igual a 1 Y justo En el plano XY Digamos que esto es Y Esto es X Y esta parte es Z Para Z igual a 0 Ya lo hemos hallado ¿Listo? Esa es la circunferencia Es hojita Esa es la intersección Y también está limitado Por Z igual a 0 Esa es el plano Z igual a 0 Esa es la circunferencia Nos dibujamos un planito Entonces Por aquí más o menos Ya Y Ahí Digamos Que La intersección Va a ser por acá Entre el hiperboloide Y el planito S Ese va a ser el planito Z igual a 6 de 3 Z igual a 6 de 3 Y el plano XY Es el plano Z igual a 0 ¿Listo? Ya Nos dice Y Entonces El volumen De esto Y lo que podemos ver Vamos a trazar Dectas paralelas Al eje Z Entonces Observen acá Corta entre los dos Ojitos ¿No? Aquí también Ya De eso no hay ningún problema Y así va a ser Hasta que le lleguemos acá Y En este otro lado también Desde Z igual a 6 de 3 Hasta El plano 7 igual a 0 Entonces Pintaremos Esa partidita Para no Perdernos ¿Ya? Estamos Colocando Dibujando De estas Paralelas Al eje Z Y se Y se va a dividir Nuestro volumen En dos volúmenes Listo El que estoy pintando Con amarillo Que se ve de acá Y el otro Que si continuamos Pintando O trazando Dectas Verticales Paralelas Al eje Z Ya varía Por ejemplo Desde Z Igual a La raíz de 3 ¿Hasta dónde? Hasta la ecuación Del Paraboloide Hasta la ecuación Del paraboloide Colocaremos acá Este es el paraboloide X cuadrado Más Y cuadrado Menos Z cuadrado Igual a 1 Entonces Vamos a tener Vamos a quitarlo Con otro color Verde Por ejemplo Este volumen Verde de acá Y este volumen Verde de acá Entonces Vamos a decir El volumen Total Más el volumen Amarillo Más el volumen Verde Aquí está El volumen Amarillo Más el volumen Verde Para el volumen Amarillo A ver Colocamos acá Cálculo De volumen Amarillo Pero previamente Vamos a colocar Aquí nomás Utilizando Coordenadas cilíndricas Y que son las coordenadas cilíndricas Es como usar coordenadas polares Pero en el espacio Porque ya tienen Z Entonces Variable va a ser el siguiente X Como siempre R coseno de Z Y va a ser E por el seno de Z Y Z va a ser Z ¿Listo? Coordenadas polares Con altura Es como centro Y ahora Lo importante que debemos Saber acá Es que el Jacobiano Para nuestro diferencial de área Va a ser igual a R Es lo mismo Es lo mismo que en coordenadas polares Esos se van a acordar Para el examen ¿Ya? Ahora Con el volumen amarillo Utilizaremos Nuestras coordenadas A ver Esto lo voy a usar Para tener espacio Lo colocaremos ahí ¿Ya? Entonces Decimos Con negrito El volumen amarillo Va a ser La integral triple De Z Perdón Diferencial de X Diferencial de Y Diferencial de Z ¿No? Pero estamos cambiando A coordenadas cilíndricas A ver Se los voy a colocar así Es así Pero si cambiamos Vamos a coordenadas cilíndricas Pasa a ser así R Diferencial de R Diferencial de T ¿Ya? Esta parte Nada más cambia Igualito Que Coordenadas polares Entonces Volumen amarillo Colocamos límites Para Z primero Luego para el radio Y luego para T O el que les parezca Más cómodo Más sencillo Para Z En la eje En amarilla De donde a donde Cortas y dibujo De estos paralelos Al eje Z Desde el plano Z igual a 0 Hasta el plano Z igual a Raíz de 3 Ahora Para el radio El volumen amarillo El volumen amarillo Con Z igual a 0 Yo creo que Forma Cifra Conferencia Si Z es igual a 0 Reemplazando en esta ecuación Del hiperboloide Puede quedar X cuadrado Más x cuadrado Más x cuadrado Igual a 1 Y si empezamos Los cuadrados Cilíndricos Va a salir Que va a ser Igual a R al cuadrado Entonces Desde donde A donde Desde 0 Desde el origen Hasta aquí Que vale 1 Y todo esto Va a ir pintando El radio Ya Estamos hablando De saturar el dibujo Se los dejo ahí Desde el origen Desde 0 Hasta 1 Ahora Para Tita Recuerden Que esto es Tita Ya En coordenadas cilíndricas Y Lo que hemos hecho Hasta ahora Es armar Esta parte de acá Ya Ahora Quiero que Ese As de líneas De una vuelta Y así Pueda formar Lo que es Nuestro Cilindro Cuanto voy a tener Que hacer De la vuelta Una vuelta Entera ¿No? Entonces Una vuelta Entera Es de 0 A 2 Pi Y así Obtienen El volumen Del cilindro A ver El volumen Amarillo Y aquí Esto se tiene Que demostrar ¿No? 0 1 Estamos de acuerdo Que todo esto Es 6 de 3 R Diferencial De R Diferencial De Z El volumen Amarillo Va a ser 0 2 Pi Raíz De 3 A ver Y estamos De acuerdo A ver Lo haremos Pasos Esto ya R Cuadrado Medio Entre 0 Y 1 Diferencial De tita Esto va a ser Raíz De 3 Sobre 2 Integral De 0 2 Pi De 1 Por Diferencial De tita Y Como ustedes Ya han debido Practicar Y si no Practicar Igual Nos va a dar Que todo eso Va a ser 2 Pi Entonces 2 Pi Por 6 De 3 Sobre 2 Y en este caso Podríamos averiguar Cuanto Si es que está bien El resultado Cuanto es el volumen Del cilindro En En fórmula ¿Alguien se acuerda? Del pref Pi Rario cuadrado Por altura Pi ¿Cuánto es nuestro radio? 1 Y la altura La altura De este cilindro ¿Cuánto es? Pues Raíz de 3 ¿No? Raíz de 3 ¿Cuánto es el volumen Amarillo? Raíz de 3 Pi ¿Listo? Entonces se cumple Ahora Hallamos el volumen verde A ver Cálculo Volumen verde ¿De acá ¿Cómo lo hacemos? Lo mismo Volumen verde Integral triple Y ya General cilindrica Diferencial de R Diferencial de T Para Z Nos fijamos De donde A donde varía Z Desde el hiperboloide Hasta el plano Z O la ley de 3 Y El hiperboloide Z cuadrado Igual a 1 ¿Ya? Y ahí Despejamos Z A ver Despejando ¿Cómo va a ser esto? Así está El espejo de aquí Z ¿Hasta dónde va a variar? Hasta 6 3 El radio Para el Z A ver Esto Está claro Entonces Hasta ahí ¿No? Para pasar A la siguiente Página Y que le puedo Explicar Cómo es La realidad Claro Claro A ver Vamos a dibujar En planta Esto va a ser Esto va a ser Lo vamos a ver Imagínense Que El eje Z Es un lápiz Que está apuntando Perpendicularmente A su planta Ese es el eje Z Está aquí ¿Ya? Se está poniendo A ustedes Entonces lo vamos a ver Desde arriba ¿Ya? Desde aquí Lo vamos a ver O como Se vería Con los circulitos Más o menos así Lo que es el volumen A ello Es todo lo que está Aquí adentro Y eso ya hemos calculado Lo que queremos Calcular ahora Es Lo que está afuera Es el volumen Como una Zosquilla ¿No? Lo que nosotros Queremos calcular Ahora es La zosquilla La zosquilla verde Ya Entonces ya hemos colocado Límites Para Z Ahora coloco Límites Para el radio Para el radio En forma ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedes repetir Cómo nos hallamos Los valores Los límites De Z ¿Límites De Z? Claro 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 que sí A ver De aquí Ya Me queda Entonces Es más o menos Así Y así Y lo que tenemos Es este cilindro De acá Que Ya lo hemos Hallado Es el cilindro Verde Ya Este es el verde Oh Perdón Ese es el amarillo Lo voy a colocar Con naranja Amarillo Y ahora Lo que queremos Hallar Es esta partecita Que falta acá Esta partecita Esta partecita Y Me trazamos Dejamos Relios al eje Z ¿Listo? Ese es el eje Z Z Y Y Y Y ¿Y de dónde a dónde varía? Desde acá Que es el Hiperboloide Hasta acá Que es el plano El plano Z La raíz de 3 Para eso Acá tenemos La ecuación Del Hiperboloide Hiperboloide ¿Ya? Pero estamos Utilizando Coordinadas Cilíndricas X Es igual a R Coseno De Tita Y Es igual a R Seno De Tita Y Z Es igual a Z Entonces Emplazamos Estos dos Vamos a sumar X al cuadrado Más Y al cuadrado ¿Cuánto va a ser igual? R al cuadrado ¿Ya? Por Identidades trigonométricas Y nos queda R al cuadrado Menos Z al cuadrado Igual a 1 De acá Despejamos Z Y Z Nos va a dar Con dos signos Más menos De ahí R al cuadrado Menos 1 ¿Ya? Esto lo paso a sumar Y este 1 Lo paso a destar Y ahí Despejamos Z Y Estos Representan Estos dos signos Los dos mantos Del hiperboloide Lo que está Abajo del plano XY Es el Manto negativo Y luego Encima Esta parte de ahí Es el manto Positivo Entonces Nosotros Despejando El manto Positivo Nuestro límite Puede ser el positivo De R al cuadrado Menos 1 Entonces ¿Desde dónde varía? Desde el hiperboloide Hasta el plano Z Igual a raíz de 3 Entonces De aquí Z Esto Raíz de R al cuadrado Menos 1 Hasta El plano Z Igual a raíz de 3 ¿Listo? Eso es para Z Eso es para Z Y para el radio Dibujamos Como les dije Lo anterior ¿No? De forma Real Y vemos que Varía De dónde A dónde varía Acá va a variar Desde Desde Este interior Amarillo Hasta el exterior Verde Pero ¿Qué hemos dicho? Era Z igual a 0 ¿Dónde está? Acá En el plano Z igual a 0 R al cuadrado Va a ser igual a 1 Entonces El radio Va a ser 1 Acá Y El radio Exterior Para el hiperboloide ¿Cuánto va a ser? Eso lo llamamos Con Desemplazando acá Este plano De acá El que corta ¿No? El que corta Todo eso de allá Este plano Ese plano ¿Listo? Este plano Es el Z igual a 6 de 3 Entonces 6 de 3 Al cuadrado Igual a 1 Entonces Este R Va a ser igual a ¿Cuánto? 4 Y de acá El radio Va a ser 2 ¿Listo? Vamos a saber Esto Lo voy a mover Perdón Perdón A ver acá Y esto Lo voy a subir Para que entiendan Esa parte De los límites Y cuando vuelvan A repasar De igual de fácil Entonces Hemos dicho Desde el radio De dónde De dónde va a variar Acá vale 1 Y acá ¿Cuánto vale? Acá va a variar 2 Entonces El radio Va a variar Desde 1 Hasta 2 Desde 1 Hasta 2 Y Tita 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 Va a variar Bueno Lo que ya tenemos Es todo esto Pintado ¿No? Pam 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 Como un coler Lo que queremos hacer Es Imagínense Agarrar con su mano El eje Z Con el pulgar Es arriba Y desde ese centro Se gira esto Todo eso ¿Ya? Con eso Les va a dar Les va a deslienar Esto también Y todo esto Lo que está Afuera del cilindro Entonces Lo que vamos a hacer Va a ser Girar el Esto Lo que acabamos De colocar Los límites Con estos puntos Del hiperboloide Hacia el plano Una vueltita De todo ¿Esto? Y con eso De llevar El volumen Verde Es decir Vemos Integral De 0 a 2 Pi Integral De 1 Hasta 2 Y Esto de acá Va a ser Raíz de 3 Menos Raíz de R al cuadrado Menos 1 Y todo Va a estar Multiplicado Por R Todo Multiplicado Por R Diferencial De R Diferencial De cita El volumen El volumen Verde Entonces Va a ser Integral De 0 a 2 Pi Integral De 1 Hasta 2 De ahí De 3 Voy a Departir Del radio Ya R al cuadrado Por R Y todo Diferencial De Diferencial De cita Ahora Para hacernos La idea Más fácil Acá lo vamos a Multiplicar Por 2 Y dividir Entre 2 Y Para A los Que les gusta El cambio De variable Van a decir Esto va a ser U Lo que está Dentro del cambio Y lo de afuera Va a ser Diferencial De Ya Para hacerlo Esta parte Directa Entonces De 0 a 2 Pi Integramos 6 de 3 R al cuadrado Menos U Nuestro U Es R al cuadrado Menos 1 Un medio Un medio Más 1 3 medios Ahí me sucede Dividir Por El Un medio Vecito Que es ahí Y Esto Lo vamos A Evaluar Entre 1 Y 2 Por Diferencial De Tita Se nos Está uniendo Luis Ya Pero Es Ya Ahí se Ve Entonces Continuamos Con esto Vamos a Simplificar Algunas Cositas Acá El 2 Con el 2 Y nada Más Ahora Continuamos B sub B Va a ser Integral de 0 A 2 Pi De ahí De 3 Medios Por A ver Vamos a Simplizar Directamente Límite Superior Que es 2 2 2 Al cuadrado 4 Entre 2 2 2 Menos Acá 2 Al cuadrado 4 Más 1 3 3 Al cubo 9 3 Al cubo 27 3 3 3 3 Espero no ser Con Me 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 Menos Medios Y Esto Sería Más Menos Para hacerlo Con Menos Y ahora Aquí Reemplazo El 1 Así De 0 ¿No? Si le reemplazo 1 Va a ser 0 Todo Por Diferencial Ahora ¿Cuánto De esto? Esto Se simplifica Nos va a quedar 2 De y De 3 Menos De y De 3 2 Manzanas Menos Una Manzana Nos queda Una Manzana Menos La mitad De una Manzana ¿Cuánto Es la mitad De una Manzana? La manzana Entre 2 ¿No? Diferencial De tita Y Esto va a ser 6 de 3 Sobre 2 Por 2 Pi ¿Cierto? Si esa parte Si no lo entendieron Me dicen Y esto Lo vamos a Levar aquí Super Igual Igual Está muy Grande Ya Listo Se entiende Hasta esta parte Y hemos sellado Lo que es El volumen Y finalmente Aquí nos queda Raíz De 3 Pi Y Nos verían El volumen Total Que es La suma Del volumen Y Volumen Verde ¿Cuánto es El volumen Amarillo? Aquí 6 de 3 Pi Y acá 6 de 3 Pi 6 de 3 Pi Volumen Amarillo Más volumen Verde Que es Igual Raíz De 3 Pi Finalmente Nuestro volumen Total Es 2 Manzanas 2 Ahí De 3 Pi Listo ¿Alguna Pregunta Sobre este Gestión? ¿Alguna Pregunta ¿Alguna Pregunta Pregunta Hasta que Puedes Escuchar Más o Menos ¿Hasta Ahí? A ver Hemos Olido El volumen Amarillo Que es Ahí Y el volumen Verde Que es Ahí La suma Va a ser Volumen Verde 3 Pi Más Laíz De 3 Pi Taller Dos veces Laíz De 3 Pi Listo Si Seguimos Desde Más Antes Por favor No 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 Ya ¿Tienen Alguna Pregunta Sobre Sobre este Ejercicio Sobre esta Parte O se Sigue Cortando De vez en Cuando Si su Audio se Coerte Y hay veces La pantalla Se 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 A ver A ver A ver Gracias Un momentito A ver Programos La Gracias. 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 ¿Escucha más clarito? Sí, Auxi, está mejor. Sí, Auxi, está mejor. Sí, Auxi, está mejor. Perfecto. Gracias por estar ricos. Y clicando solito, ¿no? Ya. ¿Tienen alguna pregunta sobre el ejercicio? ¿En qué parte se ha cortado? ¿En qué parte no han entendido? Podemos volver a repetir la última parte. Todo ha quedado claro. Increíble, gente. Entonces me responden. Ya. ¿Determina el volumen del sólido? ¿Limitado por las superficies? Ya. En coordenadas cilíndricas. En coordenadas cilíndricas. Y nos dan sus ecuaciones. ¿Sí se ha vuelto? Vamos a girar la pantalla. ¿Sí? ¡Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. A ver, esperemos que ahora sí. Ya. Creo que es la señal, chicos. Está muy nublado, ¿no? Ha sido un día muy lluvioso. A ver. R igual a 2. Z más R al cuadrado igual a 4. Z menos 8 al cuadrado más R al cuadrado igual a 4. ¿Se escucha bien o compro megas? Díganme nomás. Se escucha bien, Aos. Súper, gracias. Ya. Entonces nos dan esto. ¿Listo? Lo que tenemos que hacer es graficar y primero entender lo que son los cambios de variables de las coordenadas cilíntricas. En primer caso tenemos esto, es el primer cambio, ese es el segundo para Y, y en Z es Z la altura. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando nos dan un R igual a 2? ¿Ya? ¿Qué pasa si nos dan un R igual a 2? De acá elevamos al cuadrado y nos va a dar un R al cuadrado igual a 4. ¿Y cómo obtenemos R al cuadrado? Sumando, ¿no? X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 2 al cuadrado, que es 4. Entonces ahí tenemos una circunferencia con R igual a 2. Ya es un cilindro, la verdad es un cilindro. Ahora, ya tenemos para R igual a 2. Para Z más R al cuadrado igual a 4. Lo mismo, tenemos Z, ¿cómo obtenemos el R al cuadrado? Sumando, X al cuadrado más Y al cuadrado. Eso es R al cuadrado, igual a 4. ¿Y qué es esto? Un hiperboloide. Finalmente, vamos a tener Z menos 8 al cuadrado más R al cuadrado. El mismo concepto. X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 4. Y esto ordenamos. Así. X al cuadrado más Y al cuadrado más Z menos 8 al cuadrado igual a 2 al cuadrado. Ya, entonces esto es un cilindro. Esto es un paraboloide. Esto es un paraboloide. Bien largo. Y esto es una esfera. Una esfera con el centro en 8, movido 8 unidades. Ya, entonces vamos a dibujar. Digamos que tenemos esto así. Y esto representa el eje X. Esto va a representar el cilindro. Listo. Esto va a ser R igual a 2. Y donde está. Vamos a colocarle estas líneas guía. Con otro color. Líneas guía con naranja. ¿Ya? Aquí estamos dibujando lo que es R igual a 2. R igual a 2. ¿Ya? Entonces ese es el cilindro. R igual a 2. Entre eso tiene que estar lo que es nuestro volumen. Imagínense un cilindro. Imagínense un cilindro así. Solo que yo le he colocado estas partes. Esto es hasta el infinito por si acaso. Esto es hasta el infinito. Y esto es hasta el infinito. ¿Ya? Ahora. Dibujamos lo que es el paraboloid. Es. X al cuadrado. Y al cuadrado. Ya. ¿Saben qué se hace cuando? Cuando no te das cuenta. Te das valores. En este caso me voy a dar valores. Por ejemplo. Z desde 7 igual a 0. ¿Ya? Veremos qué pasa. Si 7 es igual a 0. ¿Qué me queda? X al cuadrado. Más Y al cuadrado. Igual a 4. ¿No? Y eso es. Esto de acá. Ahí entonces coincide. Esto va a ser. Como la base. Para Z igual a 1. Reemplazamos acá. Reemplazamos en lo que estoy encuadrando. ¿Ya? Para Z igual a 1. ¿Cuánto nos va a quedar? X al cuadrado. Más Y al cuadrado. Igual a 3. ¿Y cuándo se va a hacer 0? En Z igual a 4. ¿No? X al cuadrado. Más Y al cuadrado. Va a ser. 0. O sea que. Si aquí es Z igual a 4. Ahí se va a hacer. 0 el valor. Y el hiperboloid. Debo llegar hasta ahí. ¿Listo? No está bien mi dibujo. A ver. Ese pulso. Ya. Entonces. Mientras va subiendo. Las circunferencias se van a hacer más pequeñitas. Hasta que en Z igual a 4. Se va a hacer un puntito. Z igual a 4. ¿Listo? Ahora dibujamos lo que es la esfera. Lo vamos a dibujar con rojito. La esfera. Se pueden dar valores. Pero es una esfera. Con centro en 8. Con radio igual a 2. Entonces va a llegar. Digamos hasta aquí. Digamos que esto es 6. Digamos que esto es 8. Y dibujamos nuestra esferita. Con color rojo. Y darle igual a 2. Demonios. Ya. Créanme que esto es una esfera. Aunque está bien la esfera. Y lo que vamos a hacer. Es aquí. Este va a ser su centro. En 8. Y como su radio es 2. Va a llegar hasta 6. Y cuál va a ser. Nuestro. Nuestra área. Lo que va a limitar. El paraboloide. Y la esfera. Entonces va a ser esto de acá. Todo lo que está por encima del paraboloide. Y lo que está por debajo de la esfera. ¿Listo? Entonces parece una integral fácil nomás. ¿No? Decimos. Decimos. El volumen. Va a ser. La integral triple. De. El diferencial de z. Y estamos trabajando en coordenadas cilíndricas. R. Diferencial de R. Diferencial de z. Ya. Entonces. De estas paralelas al eje z. Recuerden que esto es x. Esto es y. Y esto es z. Ya. Entonces. ¿De dónde a dónde. Va. A variar. Vemos que en todo el tramo. En todo el tramo de análisis. Varía desde. El hiperboloide. Hasta la esfera. El hiperboloide. ¿Cuál es su ecuación? No. Paraboloide. ¿Listo? Perdón. Esta es su ecuación del paraboloide. Y de ahí. Despejamos lo que es. Z. Despejando del hiperboloide. Z. Bueno. Nos va a quedar. Cuatro. Menos. R al cuadrado. Eso es z. Ya. Hasta la esfera. ¿Dónde está la esfera? Esfera. Esfera. Este es el paraboloide. Y este es el cilindro. ¿Ya? De la esfera vamos a despejar. Z. Vamos a dibujar una nombrecita aquí. ¿Ya? Para recordar. Voy a despejar. Z de la ecuación de la esfera. Entonces. A ver. Haciéndonos a los capos. Creo que es algo así. ¿No? Cuatro. Menos. ¿Era al cuadrado? Sí. Así es. Y si no. Me avisa. Lo que queremos ver aquí es si vamos a utilizar el manto positivo o negativo. Eso es lo importante al graficar. Miren desde dónde varía. Desde la parte inferior de la esfera. Y en la parte superior del paraboloide. Bueno, es el paraboloide en sí, ¿no? Entonces varía desde el paraboloide hasta la parte inferior de la esfera. Por lo cual debemos utilizar el despeje con el signo negativo. Ya, cuidado, utilicen el positivo ahí. Entonces ahí va a ser ocho menos dais de cuatro menos dais al cuadrado. Eso va a ser zeta. Entonces, para no sobrecargar el dibujo. Ahora. El radio. ¿Desde dónde va a variar el radio? Si lo vemos desde plata, ¿cómo se dató? Miren lo que es lo que estoy pintando con verde. ¿Ya? Esa es la circunferencia. Y si lo vemos en planta, vamos a dibujar lo mismo. ¿Desde dónde a dónde varía el radio? Desde el origen hasta aquí. Desde el origen hasta aquí. Y así esto es constante, ¿no? Entonces el origen es cero. Y el radio ahí, ¿cuánto vale? El radio encima. ¿Desde cero? ¿Desde cero hasta? Dos. ¿Listo? Porque está limitado por el cilindro E igual a dos. Y E igual a dos, aquí. Y X vale dos. Y E vale dos. ¿Listo? Desde cero hasta zario igual a dos. Ahora para tita. Lo que queremos hacer es una vuelta entera. Entonces sin problema decimos desde cero a dos pi. Y desolvamos nuestra integral. Cero a dos pi. Integral desde cero hasta dos. Y para z desolvemos. Ocho. Esto es zeta, ¿no? Y desolvamos con los límites. Ocho menos cuatro menos r al cuadrado. Menos cuatro menos r al cuadrado. R diferencial de r diferencial de tita. Listo. Esto lo colocamos acá. Y ¿qué nos queda acá? Vamos a operar. Ocho menos cuatro. Cuatro. Menos. Seis de cuatro menos r al cuadrado. Y acá. Menos con menos. Más r al cuadrado. Todo lo vamos a multiplicar por r. Entonces. Aquí. Continuamos. Volumen. Integral de cero a dos pi. Integral de cero hasta dos. De. Todo lo que está con azul lo voy a multiplicar por r. 4r menos 6. De cuatro menos r al cuadrado. Más. Más r al cuadrado. Diferencial de r. Diferencial de tita. Y acá. Y acá vamos a hacer. Cuando veas de dices. Generalmente se hace esto. Porque esto es u. Y esto. Es diferencial de uno. Pero en este caso. Vamos a incluir el signo más. Ok. No es r al cubo. No es r al cubo. Al cubo. La última r. Tienes razón. Cierto. Porque acá es r al cuadrado. Y acá va a ser r al cubo. Gracias. Ya. Entonces. Integramos. Integral de cero a dos pi. De cuatro r. Integral de cuatro r. Va a ser. Dos r al cuadrado. Aquí es más. Porque el signo. Lo va a incluir en el cambio. Cuatro menos r al cuadrado. Un medio más uno. Tres medios. Dividido entre tres medios. Por el dos. Que está en color verde. Más. Era la cuarta. Sobre cuatro. Todo por diferencial de tita. Y esto evaluado entre cero y dos. Lo que vamos a hacer es copiar esto. Listo. Listo. Continuamos. Se simplifica esto. Y lo que nos va a quedar va a ser. Esta parte de la integral. Que al final va a ser solo dos pi. ¿No? Reemplazamos dos. Dos por dos al cuadrado. Dos por cuatro. Ocho. Más. Acá reemplazamos dos. Nos va a dar cero. Más. Acá reemplazamos dos. Nos va a dar dos al cuadrado. Dos a la cuarta es dieciséis. Entre cuatro. Cuatro. Menos. Reemplazamos acá cero. Y acá también. Y se van a hacer cero. Aquí no. Aquí. ¿Cuánto va a ser? Cuatro al cubo. Bueno. Seis de. La voy a colocar así ya. Para no equivocarme. Cuatro a la tres medio. Sobre tres. Por diferencial de tita. ¿Y esto cuánto es? Seis de cuatro. Dos al cubo. Ocho. ¿No ve? ¿O no? ¿No ve? Sí, está bien, ¿no? Listo, gracias. Entonces nos va a quedar. Ocho más cuatro va a ser doce. Menos ocho tercios. Treinta y seis menos ocho. Veintiocho tercios. Si está mal mi. Mi suma me van a avisar. Y de acá va a ser veintiocho tercios. Por dos pi. El volumen. Finalmente va a ser. Veintiocho por dos es cincuenta y seis. Entre tres. Por pi. Y ese sería nuestro volumen. ¿Alguna pregunta? Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya nos faltan un par de ejercicios más. Lo que quiero que entiendan es. Bueno, con estito y nos vamos al descanso ya. No, no vamos a alcanzar. Ya. Vamos al descanso entonces. Pero esta vez no tanto. Es cinco y siete. Ah. Cinco y siete. Diecinueve y siete. Siete y siete. Nos vemos en diez minutos. A las diecinueve con diecisiete. ¿Listo? Entonces tomen algo en diez minutos y volvemos a diez minutos. Diecinueve y diecisiete. No. 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 No, no. Gracias por ver el video. 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 La cosa es que el naranjita... El naranjita es un hiperboloide. Y el ojito es un elipsoide. Y lo que hay que hacer es hallar el volumen que encierran los dos. Sí, lo que no es las dos que ya tenemos que hallar. Sin embargo, por el momento, para dibujar, no me va a dar bien en la pizada. Ya, pero esa es la cuestión. Entonces, ejercicio 3. No se van a dar bien en sus laboratorios. Ya, porque me acuerdo que en primer semestre... Has de probar 3 máximo, ¿no? O dos, no me acuerdo. Y por suerte... No sé... No se han hecho con la auxiliar 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 como un sorteo. Y el ingenio me dice... Perdón, ingenio, llegado tarde. Y me dice... Tu nombre. Y eso es por aprobar. Este previo lo estamos regalando. Y así... Aprobé. Solo tenía que presentar el informe, ¿sabes? Son cosas que pasan, chicos. Cualquier cosa puede pasar, si se rinden antes de tiempo, pueden arrepentirse. Sí, entonces... Continúen con todas sus materias. ¿Saben aquí si tienen... Si es que quieren ayuda... Si algo no entienden, pueden decirme... Yo no lo sé todo, pero... Tal vez tenga amigos que sí, otros auxiliares, ¿no? Que les puedan ayudar. No se desanimen. Porque sé cómo es a finales de semestre. Es estresante. Te deprimes. Te pones triste. Te pones ansioso. No te da tiempo para nada. Pero hay que continuar, ¿ya? Así que adelante, chicos. Continuamos con el ejercicio, entonces. Mmm... Ya. Como les dije... Eh... Vamos a hacer lo siguiente. Voy a dibujar primero lo que es el... El elipsoide. El elipsoide en dónde corta. Este es el elipsoide, ¿ya? En X va a cortar en 3. ¿Se acuerdan? En 3 aquí, en 2, aquí en 1. Y... Eh... Bueno, es 9 que va a solo dividir, ¿no? Vamos a hacer esto. Ese va a ser el elipsoide. Ese va a ser el elipsoide. Me olvidé. Ya, entonces. Este es el elipsoide. Y lateralmente, el hiperboloide. Y como dijimos que era un hiperboloide, es como esas sillas de solitario, ¿no? Cuando... Estás disfrutando tu soltería. Entonces, esto va a ser así. Pam. Lateralmente. Así. Y así. Listo. El dibujo está un poquito grande. Hay que admitirlo. Y lo vamos a... Seducir así. Este igual se ha seducido. Ya. Entonces, este sistemita lo voy a traer aquí. Y así, más o menos, es nuestro dibujo. Entonces, este es el elipsoide. Este es el hiperboloide. Y lo que tenemos que hacer es hallar el volumen S. Que vamos a pintarlo así. Antes de pintarlo, creo que hay dos regiones, ¿no? Con verde. Para el eje Z. Ya aquí, al eje. Y acá. No se nota bien. Así que... Esta parte lo voy a... Volver a dibujar. Digamos que es aquí. Y digamos que es acá. Los rayos. Disculpen, chicos. Mi mano está temblando. Entonces, va a ser algo así. Algo así. Y por esta parte, algo así también. Entonces, tenemos como... Casi hace dos casos. El primer ejercicio que hemos hecho. Este volumen verdecito. Este volumen verdecito que está aquí. Y este también de aquí. ¿Listo? Por si acaso, este es un punto. Este es un punto. Entonces, tenemos esos volúmenes. Y el volumen que está al interior. Que lo vamos a dibujar con amarillo. Bueno, ustedes ya se dan cuenta esta parte. ¿Ya? Lo vamos a pintar rápido. Listo. Esa es la representación de nuestro dibujo. Por si es que van a dar presencial, ¿no? No sé la verdad. Dibujamos esto. Acá. Ahora sí. Lo que vamos a hacer es utilizar coordenadas... coordenadas cilíndricas, pero generalizadas. No sé si se acuerdan. La anterior hemos utilizado coordenadas polares modificadas también, ¿no? Aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí, ¿qué vamos a hacer? X va a ser R coseno de tita. Y va a ser R por el seno de tita. Y Z es Z. Ahora, ¿qué les dije al anterior? Tenemos que hacer que esto sume... O que todo sume R cuadrado. Estos todos sumen R cuadrado, ¿no? Entonces... Para que se elimine este 9... ¿Por cuánto tengo que multiplicar X? Aquí, por 3. 3 al cuadrado, 9. Y acá, 2. ¿Cuál es la idea? Que si sumo... A ver acá... X al cuadrado, que es 3R coseno de tita... al cuadrado sobre 9... más 2R seno de tita... al cuadrado sobre 4... más Z al cuadrado igual a 9. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es eliminar 3 y 9. 3 al cuadrado entre 9, 1. 2 al cuadrado, 4 entre 4, 1. Lo que nos va a quedar aquí va a ser... R cuadrado más Z al cuadrado igual a 9. Decimos que esto es para el elipsoide. Y para el hiperboloide hacemos lo mismo. Lo emplazamos acá. ¿Y qué nos va a dar? Esto es R al cuadrado. Esto es R al cuadrado. R al cuadrado menos Z al cuadrado igual a 1. ¿Ya? Entonces esas van a ser... nuestras... ecuaciones... del elipsoide y del hiperboloide respectivamente. Ahora hallamos el volumen. El volumen reservado por dos integrales. Lo vamos a hacer directo. Integral... triple... diferencial de Z... El jacobiano... diferencial de R, diferencial de Tita. Más... integral... diferencial de Z... El jacobiano... diferencial de R, diferencial de Tita. ¿Por qué coloco el jacobiano y no R? Porque estamos afectando por 3 y 2. Y la anterior ya hemos dicho que hacer en esos casos. Y ganar tiempo. ¿No? Pero si no lo recuerdan, lo vamos a recordar aquí. Ya. Eso se debe presentarlo como el volumen... a ver... el volumen... amarillo. Y este va a ser el volumen verde. ¿Ya? Lo colocaremos por ese caso. ¿Sí? Y el volumen verde. ¿Se dan cuenta de esto, ya? Colocamos límites. Para Z... en el volumen amarillo. Recta paralela al eje Z. ¿De dónde a dónde varía? Desde la parte inferior del elipsoide... hasta la parte superior del elipsoide. ¿Dónde está el elipsoide? Acá. Despejamos Z. Z va a ser igual a... más menos dais de... nueve menos R al cuadrado. Y... lo que queremos hacer aquí... es que varíe desde menos... menos... raíz de nueve menos R al cuadrado. Hasta más... raíz de nueve menos R al cuadrado. ¿Ya? A ver, acá... como si fueran coordenadas cilíndricas, de verdad. Ya, acá. Y el radio va a ser... todas estas rectas, ¿no? Pan, 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 pan... ¿El radio desde dónde a dónde va a variar? Eso es lo interesante. Acá vamos a escribir las dos ecuaciones. R al cuadrado menos Z al cuadrado igual a 1. De acá, ¿qué podemos hacer? Sumar. Y se eliminan las Z. O si acaso aquí sumar. Y de aquí, ¿cuánto sale que es el radio? Raíz de 5. Listo, entonces... en este punto... en este punto... donde cambian los límites... ahí el radio, ¿cuánto vale? El radio ahí vale... raíz de 5. ¿Ya? Entonces, ¿el radio desde dónde a dónde varía? De 0 a 6. De 0 a 6 de 5. Exacto. Desde 0... hasta... raíz de 5. Para el amarillo. ¿Ya? Y tita. Tita vamos a hacerlo variar de 0 hasta 2pi. Y ya tenemos. Y ya tenemos. Lo hacemos dotar. Esta filera de acá, las negritas, lo hacemos dotar 360 grados, y se forma lo que es el volumen amarillo del elipsoide. Ahora, para el volumen verde. Z. ¿Desde dónde va a varía? A ver, analizamos acá. Y varía desde... el hiperboloide... desde el hiperboloide... hasta la parte superior del elipsoide ahí. Entonces... abajo está el hiperboloide. La ecuación del hiperboloide... aquí está. Despejamos Z. ¿Cuánto va a ser Z? Raíz de R al cuadrado menos 1. ¿No? Z, despejamos de aquí. Raíz de R al cuadrado menos 1. Ese es el elipsoide hasta... Ese es el hiperboloide, perdón. Hasta la parte superior del elipsoide. ¿Qué pasa? La parte superior del elipsoide es esta de acá... con signo positivo. Raíz de 9... menos R al cuadrado. Listo. Ahora para el radio. Para el radio vamos a hacer... lo mismo de este dato. Ya entonces vemos en planta X y Y. O al de vez, al de vez. X y Y. Y... lo que está afuera... donde está... donde está... enteramos esta parte... esto es el volumen verde. ¿Ya? Y... me dirán... pero es un... es un elipsoide... porque... lo está... dibujando como si fuera... una circunferencia. Lo que pasa es que se convierte así... por el cambio que hemos hecho acá. Se convierten en... circunferencias. ¿Listo? Eh... por eso es importante hacer el cambio. Entonces... aquí... vemos que va a variar desde acá... hasta acá. ¿Cuánto vale... el radio... interior? Acá es... ¿Hasta dónde? Hasta acá. Y ahí... ¿Cuánto vale el radio? Bueno... pregunta, ¿no? ¿Cuánto vale el radio ahí? Está mal. Estoy mal, estoy mal. Ya. Observen los puntos verdes. Los puntos verdes que voy a dibujar... de aquí... a ver este de acá. Este... hemos interceptado las dos figuras... y ahí... vale... eh... el radio raíz de 5. Entonces aquí... 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 aquí me he confundido. Esto lo es. Este es el radio. aquí vale 6 de 5... y aquí vale 6 de 5. Ya. Desde aquí... hasta aquí. El radio interior... ¿Cuánto vale entonces? ¿Cuánto vale? Acá... Z es cero... eh... ecuación del hiperboloide... cero... el radio vale 1. ¿Listo? Entonces acá... el radio vale 1... y acá... al exterior... vale raíz de 5. Lo que... en esta partecita está mal. El radio va a variar desde cero hasta uno... para... el volumen amarillo... acá... esto vale 1. ¿Ya? Y... al exterior... aquí... al finalizar... vale raíz de 5. Mil disculpas por eso. Entonces... el radio va a variar desde uno... hasta raíz de 5... para el verde. ¿Ya? Desde uno... hasta raíz de 5. Y tita... eh... tita... ¿Cómo lo hacemos? Le haremos dar una vuelta entera. Desde cero... hasta dos pi. Pero... observen... solo estamos hallando... la parte verde... que está arriba del plano... XY. Pero también queremos hallar... lo que está debajo del plano XY... el volumen que está debajo del plano XY. Pero es simétrico... respecto al plano XY. Entonces... el volumen... lo multiplico acá... por 2. y así... ya tendríamos... los límites... y la integral... para calcular... todo ese volumen... que encierra... el elipsoide... y el hipergoloide. ¿Tiene alguna duda? Cualquier duda... por mínima que sea... me dicen nomás... En la mayoría de los casos En la mayoría de los casos Si no cambian ¿Límetes? Sí En la mayoría de los casos no cambia Pero si hay algunos casos Que cambia Tita Por ejemplo aquí Podríamos hacer esto Mira A ver con azul Por ejemplo Aquí para el último límite Digamos que Tita quiere que varíe Desde 0 Hasta pi O sea Va a variar Desde X Hasta aquí La otra parte ¿No? Entonces ya tendríamos Solo La mitad De lo que teníamos La anterior Y tendríamos que Multiplicarlo aquí Por 2 Para tener Esta otra mitad Más Y por otro 2 Para tener La mitad de abajo Así cambia Ya sus límites Desde 0 hasta pi ¿Listo? Y también Hay otros casos Donde el radio Tiene que valer 0 Y todo eso Eso vamos a resolver En un momento más ¿Ya? Pero sí Tienes Es una buena observación Generalmente Tita Es de 0 Hasta 2 pi Gracias 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 Listo Disculpe Sí Una ¿Dónde son los cambios? X ¿Dónde son los 3? Y el Y el Ah ya Sí Esa es una buena pregunta ¿No? Digamos Acá Voy allá Para el elipsoide ¿Ya? X Sobre 3 Lo voy a volver a describir La ecuación Esta ecuación Del elipsoide Y Sobre 2 Más Z al cuadrado Igual 9 ¿Ya? La idea es Que La suma De estos dos Me de R al cuadrado Entonces Este 3 Lo multiplico acá Por R Coseno Del Tita O algo más simple aún Así para no estar Recordando esa parte Solo hacen esto X Tercios Lo que está dentro Del cuadrado Es R Coseno Del Tita Como si fueran Coordinadas Polares Normales Y Lo que está dentro Para Y Y medios Lo que está dentro Del cuadrado Es R Seno De Tita Y con eso Bueno Llegará Esto Que es lo mismo ¿Ya? ¿Se entiende Esa parte? Ya Esperemos que sí Y ahora Algo que está Lo faltando El jacobiano ¿Cuánto es el jacobiano? ¿Cómo hemos dicho Que se haya? S Coeficiente Por S Coeficiente Por E Que se me Internet Que se me Disculpen El internet Está fallando Ya Entonces No sé Si Si me Esa parte Pero Lo que es Listo Gracias Por confirmar Entonces Para el jacobiano Lo que teníamos Que hacer Era simplemente Multiplicar Lo que es Esto de acá Los coeficientes 3 Por 2 Por R Ese va a ser El jacobiano 6R Si es que fueran normales Ya saben que esto es 1 Y esto es 1 Y el jacobiano es R Diferencial de R Diferencial de Tita En este caso Va a ser 3 por 2 Por R Que va a ser 6R Diferencial de R Diferencial de Tita Y esta parte Es el jacobiano Y de ahí Resuelven La integral A ver Estaremos Resolviendo Pero Parece muy largo Por si acaso Alguien tiene La Texas O el ingeniero Les dijo algo De que Pueden utilizar Calculadoras Programables Para el examen Si nos dijo Si nos dijo Ah super Entonces No estoy yo La siguiente Les voy a decir Ya Como calculan Sus integrales Con Si es que tienen La Texas O No se si hay Algún emulador De la Texas O otra calculadora Pero Ahora no puedo mostrarles La siguiente Les voy a mostrar No estoy con mi laptop Porque el internet Está fallando Ya Entonces Lo que hacen Es colocar La integral Y de aquí Digamos Les da El resultado Y Y si Tienen esa facilidad De Dar con calculadora Tómenla Nunca va mal Entonces Resolveremos Esto rápido De 0 Hasta 1 Y 9 Menos 0 Al cuadrado Más lo de abajo Que va a ser 2 Por El jacobiano Es 6R 6R Diferencial de R Diferencial de tita Más 2 0 a 2 pi Integral de 1 Hasta 6 de 5 Y de acá Lo mismo 9 Menos R Al cuadrado Menos 6 de R Al cuadrado Menos 1 Acá Lo que voy a hacer Es ya De una vez Multiplicar Esta R Y sacar El 6 Diferencial de R Diferencial de tita El volumen ¿Cuánto va a ser? Sacamos 12 Sacamos 6 Lo que vamos a hacer Va a ser Esto va a ser U El diferencial de U Va a ser Esto de acá 2R Diferencial de R Menos 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 Diferencial de U ¿Ya? Y lo mismo Para acá Acá Por Menos 2 Dividido entre Menos 2 Y acá Por 2 Dividido entre 2 Por si acaso aquí Menos por menos Más Así que no hay problema Menos Integral de 0 a 2 Pi Integral de 0 a 1 Pero lo vamos a integrar Va a ser U Que este le va a dar 1 medio Más 1 va a ser 3 medios Por 2 tercios Por si acaso Esa es igual Parte del Diferencial de U Por 6 Entre 0 y 1 Diferencial de Tita Más 12 Integral de 0 a 2 Pi Y esta parte Menos 2 Esto es el U Esto es el U Con otro colorcito Lo voy a hacer El diferencial de U ¿Ya? Menos 2 R Y afuera Esta diferencial de R Esto es 2R Diferencial de R Ya U que va a ser 9 menos R al cuadrado A la 3 medios Dividido entre menos 2 Por 2 tercios Menos R al cuadrado Menos 1 A la 3 medios Dividido entre 2 Naranja Por 2 tercios Todo evaluado Entre 1 Y 6 de 5 Diferencial de Tita Te agrava el asunto ¿No? Ya El volumen No me ocurrió Con tu sala A ver Según la text No me ocurrió 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 Lo que vamos a hacer es acá En los dos pi Me van a creer porque aquí No hay funciones que Dependan de tita Entonces aquí podemos hacer eso En los dos pi y Evolvemos lo demás 9 menos 1, 8 8 al cubo 6 6 de 8 al cubo por 2 tercios 6 entre 3 2 Aquí quedaría 4 ¿Ya? Más 12 por 2 pi Y acá reemplazamos 6 de 5 6 de 5 al cuadrado Aquí va a ser 9 menos 5 4 4 es de 6 de 4 2 al cubo 8 Estos se van Menos 8 tercios Menos Acá 5 menos 1, 4 Es de 6 de 4, 2 2 al cubo 8 Tercios Menos 1, ¿no? Deemplazando 1 9 menos 1, 8 6 de 8 al cubo Sobre 3 Menos 0 Y acá no me olvide Esta partecita de acá Deemplazando el 0 Menos 0 va a ser 9 6 de 9 es 3 El cubo es 27 27 por 4 Y de ahí sacan Lo que es el resultado Porque Ahora mismo ¿Ya? Ahí termina Supuestamente Tiene que salir eso ¿Ya? 276 Como 46 ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Si es que no se entienden ¿Me dicen o no escriben ya? Mejor se me dicen ahora Pero Porque así Les puedo explicar En vivo Y no pierden Su tiempito Ustedes ¿Ya? Esta parte La vamos a hacer Súper, súper rápido Del Sólido S Y está acotado Por Estas ecuaciones X al cuadrado Más Y al cuadrado Más Z al cuadrado Igual a 4 Y Z al cuadrado Igual a 3 X al cuadrado Más Y al cuadrado Lo que tenemos aquí Es lo siguiente ¿Dónde está? Aquí está Lo de arriba La primera ecuación Es una Esfera Y El otro Es Esto de acá Es un cono Vamos a cortarlo Acá Digamos que Así ¿Ya? Eso es Y un cono Recuerden que Tiene Dos Lados Ya Créanme que Es simétrico Todo Eso es el eje X Aquí se intersectan Bueno Ese es el eje Z ¿No? X Y Y Z Lo que tenemos que hacer Es utilizar Coordinadas Esféricas Bueno Este ejercicio Se los he Colocado Para Presentarles Cómo se utilizan Las coordenadas Esféricas ¿Ya? Entonces Una forma de acordarse Es que El X Es R Coseno O Rho por coseno Esto es Rho por seno De tita Al final Aquí le multiplican El seno de phi Seno de phi Y al Z Y al Z Y al Z lo que sobra El Z por el coseno de phi ¿Listo? Entonces Para la primera ecuación Que vamos a tener Para la esfera X cuadrado Más Y cuadrado Más Z cuadrado Les da R cuadrado Para eso se hace Esa transformación Igual a 4 De aquí Sabemos que Rho va a ser 2 Para la segunda ecuación Z al cuadrado Rho cuadrado Coseno Cuadrado De phi Va a ser igual A 3 veces X cuadrado Más Y cuadrado ¿Cuánto es eso? Yo veo que es Rho cuadrado Seno cuadrado De phi Ya por identidades trigonométricas Estos se deben hacer 1 De acá Los radios Rho cuadrado Se simplifican Y voy a Utilizar Identidades Seno sobre coseno Tangente Seno al cuadrado Y eso va a ser 1 tercio ¿Cuándo la tangente Es 1 sobre 6 de 3? O 6 de 3 Sobre 3 En 30 grados ¿No? Seno de 30 Sobre Coseno de 30 ¿Y cuánto es 30 grados Seno de 10? Pi Sextos ¿Listo? Entonces Lo que hemos hallado Acá Es Phi Igual a Pi sextos Es este Angulito De Intersección Por decirlo así De El cono Y la esfera Si Igual a Pi sextos Lo que Queremos Hacer Es hallar El volumen Que se Encuentra Entre estos Dos Esto Y Esto De acá Ese Como Helado Esa parte Que se parece A un helado ¿No? Un barquillo Con un helado ¿Ya? Entonces A ver Ya tenemos Como un minuto Denme dos minutos Y lo acabamos El volumen Va a ser igual A la integral Triple De El jacobiano El jacobiano En coordenadas Cilíndricas Es el siguiente Es Rho Al cuadrado Por El Seno De Pi Al cuadrado No me acuerdo Si es seno Cuadrado De Pi O seno De Pi Se los voy a confirmar Después ¿Alguien me confirma? Por favor Esta parte No me lo memorizo Las fórmulas Y no quiero Demostrarlo Ahorita Diferencial De Rho Diferencial De Tita Diferencial De Pi Lo que tenemos Que hacer Ahora Es Colocar Límites Para Rho Va a ir Desde cero Hasta La esfera Miren Porque Podríamos Colocar Para el Cono Pero Lo Sigue De forma Tangencial Entonces Casi No cuenta Lo que si va a ser Este radio Que ya es Diferente al radio Que estábamos manejando Miren Desde donde A donde Varía Desde el Origen Hasta La esfera Y la esfera Tiene como Ecuación Rho Igual a 2 Entonces Desde el Origen Hasta la esfera Rho Igual a 2 Tita Tita Lo vamos a hacer Variar Desde cero A 2pi Pero Solo Esa parte Ya Entonces Esto está bien De cero Hasta 2 Tita Desde cero Hasta 2pi Y Y Si De donde Es donde Va a variar Si Va a variar Desde el eje Z Hasta donde Nosotros queramos Si Empieza en el eje Z Entonces Va a variar Desde cero Hasta el Angulito Que acabamos De ya Desde cero Hasta Pi Z Ese sería El ejercicio Y luego Hay que Resolver La integral La siguiente La vamos a Resolver Utilizando Programas Y si no También No es tan difícil La integral Pero ya Estamos A sobre Tiempo ¿Alguna Duda? ¿Alguna Pregunta? Listo Entonces Nos vemos La siguiente Semana Y acá Si por Terminar Los ¿Perdón? Los cambios De variante X Y Z Eso ¿Puede Volver A Por Ah Claro Lo que pasa Aquí Es que Esos son Coordinadores Y ¿Qué pasa Una coordenada Esférica? Lo que Tenemos Aquí Vamos Desde el Origen Hasta Alguna Parte De De Nuestra Superficie ¿Listo? Aquí Está Aquí Está Y lo que Tenemos aquí Va a ser Esto Que va a ser Así Esto Es Igual A Tita Esto De Acá Este Es Dario De La esfera Se Llama Ro Y Esto Es Nuestro Ángulo Phi Entonces Vamos Con este Cambio De Variable X Va a ser Ro Por el Coseno De Tita Por el Seno De Phi Y Utilizando Lo Mismo Va a ser Ro Por el Seno De Tita Por el Seno De Phi Seno De Phi Y Z Recuerden Esto es X Esto es Y Esto es Z Z Va a ser Ro ¿Por Cuán? Ro Y esta Parte De acá Esta Alturita ¿Cómo Lo llamamos? Con Coseno Ro Por el Coseno De Y Y es lo Mismo Para X Y ¿Listo? Entonces Estas Con estos Cambios De Variable Se hacen Más Fácil Las Integrales Y Los Límites Y Estos Se Comprueban ¿Ya? Con esta Grafiquita Ahí tienes Los Cambios De Variables Se Llaman Coordenadas Esféricas ¿Listo? Está Bien Muchas Gracias Muchas Gracias Listo Muy buenas Noches Chicos Y gracias Por su Tolerancia De clase De hoy Nos vemos La siguiente Semana Cuídense Mucho Y ya saben No se Linden En el Semestre Chao Hasta luego Oxy We will see